Soy perfecto, no sé si lo he comentado alguna vez, y es que además de guapo y varonil soy paciente y un psicólogo guay que mantengo a Walter en el buen camino que con el rollo ese que tiene mi editis de convertirse en malvado pues tengo que estar corrigiéndole todo el rato que eso de llamar sujeto a la gente pues como que no es bonito y más aún al niño de las narices que no suelta prenda ni aunque quiera, yo creo que está deslumbrado por mi belleza, que debe ser eso me parece, pero como mi parienta está encabezonada con que hay que sacarle algo pues hemos ido a ver a mi suegra que por cierto aún no la había visto todavía y seguro que ni la habría visto pasar que yo soy más alto y claro no me he librado de que me dé la murga que no paraba de hablarme de Walter y claro que de tanto mirar hacia abajo pues me ha entrado Tortícolis, por cierto que me gusta su silla, que es muy molona, pero yo lo soy mucho más. Y que conste que me fijo en todo lo que le pasa, que soy así de detallista y que me he dado cuenta que miraba con ojitos de penita pena el cartel de nuestra Enriquetita que luego se le pregunte pero como siempre he tenido que sacarse lo que me la conozco y que decía que le daba con goja ver los dichosos pósters pero que como que le gustaba. Y hemos ido a parar a un laboratorio secreto de mi suegra que tenía observadores en conserva, que es una colección un poco rara, pero que ella también lo es. Y como necesitábamos otro aparato para saber lo que el dichoso enano pensaba pues nos ha mandado a un almacena por otros aparatos y que mi suegra nos decía que nos iban a abrir la puerta pero como siempre he tenido que ser yo quien ha sacado las castañas del fuego vale que Astrid también ha ayudado pero a ver quien ha colocado los cablecitos y luego también gracias a mi astucia hemos podido consultar el ordenador y localizar las cajas y porque mi parienta corre más que yo pero que yo hubiera subido primero a por las maletas por lo menos he disfrutado de las vistas que mi mujercita las tiene muy bonitas y que me parece que a ella también le gustaba que la mirase porque no bajaba ni a la de tres aunque lo que pasaba es que estaba viendo menudo peliculón y es que Windmark estaba torturando a un tipo que no sé por qué me recordaba a un enano y que el tío se había chivado de Nina así que con mi capacidad de liderazgo pues he llevado a Walter y Olivia hasta el laboratorio y que por cierto me he dado el gustazo de romper un cristal aunque no es lo mismo que patear puertas pero algo es algo jolines y que cuando hemos llegado nos hemos encontrado a Nina más que difunta y como soy así de delicado pues he consolado a mi mujercita y a mi padre que estaba llorando a moco tendido y también soy muy despierto me he dado cuenta de las cámaras y claro que se había grabado todo todito y otra cosa a añadir es que soy valiente que no me importa mirar como se muere Nina que Olivia se ha puesto a mirar a otro lado y que la cosa era que se había disparado a ella misma para proteger al niño y nos hemos puesto a buscarle como locos y que lo ha encontrado Olivia porque solo ha tenido suerte nada y ya en el laboratorio pues les hemos puesto los cascos al pelón y a Walter que no era para que escuchasen música sino para conectarlos pero el pequeñajo se ha levantado y de pronto se ha lanzado hacia Walter que ya pensaba que le iba a pegar una torta pero lo que ha hecho es que Walter se ponga a alucinar solo que decía que Donald era September me parece a mi que aún le duran los efectos del cuelgue del otro día pues vaya toalla ya